Tienen el reto de aprender bien la especialidad y en prepararse como docentes para impartirla cuando concluyan aquí los estudios. Desde el curso anterior se pone en práctica la experiencia que permitirá al centro garantizar su claustro en algunos años. Actualmente esta formación pedagógica se implementa en carreras técnicas como agropecuaria, eléctrica, mecánica, transporte y construcción. Para el próximo periodo lectivo iniciarán con informática y los servicios. Una vez graduados tienen derecho a la universidad con el otorgamiento de una carrera directa. Tenemos profesores que nos están impartiendo la didáctica, la psicología, la pedagogía que es para aprender a enseñar a los demás estudiantes, o sea enseñarlos educando. El Politécnico 5 de Septiembre también experimenta las posibilidades que ofrece el tercer perfeccionamiento educativo. A diferencia de otros niveles de enseñanzas que analizan programas y métodos de estudios, ellos viven las transformaciones con más intensidad en los proyectos de grupos. Lo que queríamos era embellecer nuestra aula y caracterizarla como la única aula de química industrial a pesar de tener un laboratorio. Se ha trabajado con mayor coherencia la dirección del trabajo metodológico a partir de la implementación de guías que nos permiten visitar con mayor profundidad, con mayor preparación, cada una de las actividades que se desarrollan en la escuela. 23 especialidades en la formación de obrero calificado y técnico medio hacen de este centro un importante espacio dispuesto a la comunidad. Por ejemplo, quienes estudian cerámica cuentan con cinco aulas anexas a la institución. La escuela tiene hoy vivencias y experiencias de la inserción de nuestros estudiantes en estas instituciones, en estas empresas que también tenemos acá en el Consejo Popular. Así se consolida en Cienfuegos una educación que desde sus aulas vela por la continuidad, que hacer imprescindible para el desarrollo económico y social del territorio. Mayelin del Sol, Notisur.